Me diste un corazón desesperado, que regreses a mi lado Y que en la vida sin tu amor no has sido igual Te pido con el alma que recuerdes, que juras que no perderé Prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre Prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre